Bueno, qué más que lo que nos gusta a las mujeres, los zapatos, el calzado. Y siempre estamos esperando las nuevas temporadas para ver cuáles son las nuevas tendencias. Una de las vedettes de esta temporada y que estábamos esperando muchísimo a las mujeres era encontrar esas zapatillas que pudiéramos utilizar hasta con un pantalón de vestir, con un vestidito como se usan ahora, por qué no, y que sean como un clásico, que vaya con todo, con un jean, con un pantalón de vestir, con un vestidito, con un short. Y sí, llegaron las zapatillas, digamos, son como unas tenis clásicas en un modelo que siempre se usaron, que siempre lo vimos, pero esta vez con brillo, metalizado, en charol y obviamente con un importante trabajo en cuero que es lo que nos asegura que el calzado sea de buena calidad. Recuerda que yo siempre te digo que para vestir tus pies es importante que utilices calzados y elijas calzados de buena calidad, ¿ok? Porque los pies son los que nos sostienen y además de vernos lindas, sabemos que por ahí hasta invertimos una vez en un buen zapato y nos va a durar muchísimo más. Esto también hay veces que tenemos un concepto bastante errado a la hora de elegir un par de zapatos. Estas zapatillas me encantaron. Estas son en una tela también engomada, que está combinada con distintos brillos, en distintas texturas y también combinada con charol, si te gusta un poco más el brillo, tenés en dorado y si te gusta por ahí un poquito más sobrio, tenés esta otra combinación, en bordeaux, en dorados un poco más apagados y con un fondo en negro. Como te repito, la vedette en esta temporada no va a fallar y lo podés usar con todo lo que vos quieras y te vas a ver súper elegante. Te preguntás, ¿qué hora del día? La que vos elijas, la que vos quieras. No tengas miedo de usar brillos de día. Un clásico que nunca va a faltar y que no puede faltar en tu placar. En el placar de una mujer es el clásico estileto. ¿Viste ese clásico, clásico estileto que decís, ¿dónde lo encuentro? Sí, acá lo tenemos. Y el animal print, no solamente porque es uno de mis favoritos, viste que siempre te cuento cuáles son mis colores favoritos o mis estampados favoritos. El animal print a mí me encanta. ¿Y sabés cómo lo tenés que usar? Como si fuera un negro, un neutro. Vos decís, pero el animal print no me lo puedo poner con algo a rayas o con algo a lunares. O si me pongo algo de color, sí lo podés usar. Porque el animal print, por ahí es el único que tenés como un detalle, pero es como un básico, te repito, es un negro. El clásico, sin plataforma y un taquito bajo. No tenés excusa para poder usar un taco y verte súper elegante. También por ahí te preguntás, ¿a qué hora del día? A la que vos quieras. Eso depende de la actividad que realices y obviamente hacia dónde te dirijas y el outfit que vos elijas. Por eso es una mujer elegante, aunque sea con un jean, siempre te va a quedar bien un clásico estileto. El otro que por ahí no es tan clásico, pero que les gusta más a aquellas que quieren elevar un poquito más su altura y por ahí me molesta un poquito más el pie porque me gusta más la plataforma. Bueno, otra cuestión de la que yo soy fanática es el cuero acharolado. A mí me encanta el charol y siempre en mi armario voy a tener algo animal print y algo de charol. En este caso, digamos, es un clásico con el taco rectangular, con el chato, digamos, un taco fino, pero chato, bastante alto. Estamos hablando de más de 10 centímetros en este taco. Y una importante plataforma. Este zapato, tenés una fiesta súper cómoda, es un clásico. Y te va a quedar bien con cualquier vestido. Sabés que te compras este zapato negro y te va a quedar bien con cualquier vestido de fiesta, de color y durante todo el año, primavera, verano, otoño, invierno. En este caso también llegó con muchísima fuerza y para quedarse este invierno 2015. ¿Fanática de los borsegos y de las botas? Si sos alta, si sos flaca, si sos un poquito más rellenita, si sos un poquito de estatura mediana, si sos de estatura baja, no importa. El borsego corto te va a quedar siempre bien. Tenés distintos tipos de suela. Y vamos a ver, borsegos, en este caso, con elástico a los costados. Mirá qué alta esta plataforma. Que ya sabés que lo podés usar con calzas, con jeans, con llorcitos, súper cómodos para bailar toda la noche y para andar divina durante el día, súper canchera y moderna. Con la caña un poquito más elevada, con cierres a los costados. Que también esto me genera muchísima comodidad a la hora de ponérmelo y sacármelo. Y con las presillas, lo que me cambia es por ahí un poco más la caña y el detalle de las presillas. ¿Ok? Recordá, estos dos estilos se vienen con muchísima fuerza. No tenés solamente color en negro, sino que también tenés en este color que... ¿Querés saber cuál es la vedette de la temporada? Una de las vedette, el color bordo. Sí, señoras. Señoritas, miren qué hermoso este borsego, con doble cierre. Adelante como acolchonadito, súper cómodo para ponértelo. Ya dijimos en cuero. Un borsego que lo vas a tener no solamente esta temporada, sino que te va a poder durar para otras temporadas también. Y el bordo lo vas a poder combinar con cualquier color, porque esta temporada se viene con muchísima fuerza. También es un clásico, es un color que a las que nos gusta usar y combinar un poquito más de colores. Mirá, yo lo... Acá está también la carterita con el detalle en tachas. No sé si lo combinaría igual al borsego, pero sí me gusta también la cartera con los detalles en tachas y en el mismo color, que te repito, es vedette en esta temporada. Gracias.